Me imagino que se está saliendo de la vaina, Andrés Escurra que hoy, como el año pasado, está de este lado de la organización, contanos cómo lo está viviendo. Bien, la verdad que muy bien, como lo dijiste vos, siempre son malas veces que estamos del otro lado que de estas, pero contento por toda la convocatoria, toda la gente que hizo un montón de fuerza para poder estar acá. 1.200 artistas que están pasando por el escenario, el bolsón explotado de gente que viene de todas partes a acompañar, a ver y un poquito recrear al folclore, ¿no? Sí, la verdad que ese es el objetivo principal, tratar de no perder nuestras raíces, nuestras tradiciones y la verdad que han venido de todas partes muy contentos por la convocatoria. Bueno, sí, tenemos a la ganadora de Malambo a nivel nacional, al mejor malambista también masculino, mucha representación del folclore, esto va creciendo, el año que viene obliga a hacerlo afuera porque esto queda chico. Sí, el jurado me decía, voy a hacerlo tres días, me decía, lo haces un día más porque hay muchos rubros, muchos participantes, así que la verdad que muy contentos. ¿Cuántos rubros son? Uh, son alrededor de 36 rubros, sí, un montón. Bueno, y toda la Patagonia representada en esto que es un poco la previa del viaje de Raíces Sureñas a Córdoba. Así es, el mes que viene, fin de semana largo del 12, estamos viajando, Raíces integra el 80%, 90% de la delegación oficial de Río Negro para el Nacional, así que estamos con la cabeza también ahí en el Nacional. ¿Y lo que has visto? ¿Qué es lo que más te ha ido cerrando? ¿Qué es lo que más te gustó? No, me gustan mucho los niños, la escuela, que no se pierde eso, de que hay muchos chicos, muchos grupos que le dan importancia a los más chicos y eso me parece que es la base y es lo que en un futuro son ellos los que van a estar acá. Bueno, igual, Malambo, un cuarteto de Malambo impresionante, los chicos que hicieron Malambo sureño con botas de postro, se llevaron todos los aplausos. Sí, la verdad que hay de todo, hay de todo y contento porque todas las propuestas son hermosas. Andrés, gracias. Gracias a ustedes. La palabra Andrés Escurra, uno de los...